Los cuerpos calcinados y acribillados de 12 personas fueron hallados en una zona rural de las inmediaciones de Tepic, los cuales corresponden a un presunto jefe del narcotráfico local y miembros de su banda. De acuerdo al reporte de las autoridades, las muertes son resultado de un enfrentamiento que se suscitó este martes a las 12.45 de la mañana entre los poblados de La Curva y San José de Costilla. En el lugar de los hechos también fueron encontrados al menos 10 vehículos abandonados, algunos con armas en su interior. La Procuraduría de Nayarit informó en un comunicado de prensa que uno de los cadáveres fue identificado por su esposa como José Luis Martínez, alias El Pepino, conocido por los nayaritas por liderar una organización del narcotráfico vinculada a los cárteles nacionales. Según el comunicado oficial, El Pepino, de 38 años y originario del municipio de Ruiz, pudo ser identificado debido a una placa de acero con ocho tornillos, localizada en una de las extremidades de la tibia y perone derecho, además de un puente fijo molar. También fueron identificados por familiares otros cinco cuerpos. Hasta el momento no se ha detenido a ningún sospechoso por los homicidios. Las muertes de El Pepino y de presuntos miembros de su grupo delictivo se unen a la creciente lista de asesinatos en el estado de Nayarit, cuyo origen son los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que iniciaron a principios de año.